La leyenda del Capitán Garra ¿Tete, jugar? No puedo. El pirata Capitán Garra acaba de llegar a la isla de las calaveras. ¿Jugar? Que no. Van a ir a buscar el tesoro. ¿Jugar? Ah, te dije que no. Ven a volar la cometa, Tete. No, gracias. Quiero acabar esta historia. Es muy... ¡Auch! ¡Cookie! Ya, ahora sí lo voy a conseguir. ¡Oye! Basta de cometas. Solo son para niños pequeños. Puedle conmigo, Maripi. Es muy emocionante. El Capitán Garra y Persebe van a llegar a la isla. ¡Je, je, je! ¡Sí! Y tienen un mapa para encontrar el tesoro escondido. Los otros piratas, Falda Rosa y Tito, también están buscando el tesoro. Compiten por encontrarlo. ¡Y esto no! ¡Mi libro! Ya nunca sabré quién se queda con el tesoro. ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! ¡Sombreros de pirata, telescopios, espadas! ¡Vamos a descubrir cómo acaba esta historia! Tras sobrevivir a tormentas y hasta serpientes marinas, el Capitán Garra y Persebe llegaron por fin a la isla de las Calaveras. Pero no estaban solos. Llegas tarde, Capitán Garra. El tesoro es nuestro. Falda Rosa y Tito. Tomate, esta aventura es muy peligrosa para un perrito. ¡Espera aquí! ¡Es por aquí! ¡Por el Valle de las hormigas gigantes! ¡Hormigas gigantes! Al final no son tan gigantes. ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Aquí está el tesoro! ¡La cueva del pirata Malparche! ¡Falda Rosa y Tito ya llegaron aquí! ¡Ahí están! ¡Rápido, corren! ¡Son ellos! ¡Por aquí! ¡Van a alcanzarnos! ¡No lo creo! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¡Ese tesoro siempre fue nuestro! ¡Ser pirata es genial! ¡Ah! 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 ¡El tesoro! ¡Presoro! ¡Es nuestro! Ni lo sueñes. ¡Buen intento, Percebe! Pero este tesoro es nuestro. Creo que tendremos que trabajar en equipo. ¡Hecho! ¡Es muy pesado! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Divertido! Muy bien, piratas. ¡Veamos qué hay adentro! Un libro. ¡Es mi libro de piratas! ¡El mar nos lo ha devuelto! Titi, no está como nuevo. ¿Y qué? El final de nuestra historia es mucho mejor de lo que esperaba. ¡Qué gran aventura! Y lo mejor es que ya sé lo que quiero ser de grande. ¡Pirata!